Música Participe en la segunda feria integral de salud que contará con toda la oferta en promoción y prevención donde usted encontrará atención en temas de autoexamen para detección de cáncer de mama, vacunación, salud oral, asesoría en temas de planificación familiar, entre otros. En esta oportunidad de invitarlos a toda la comunidad del municipio para que participe en nuestra segunda feria integral de salud que la llevaremos a cabo el domingo 24 de julio en el parque principal. La jornada va desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua donde estaremos con toda la oferta institucional de la Secretaría de Salud. Asimismo el Hospital Nuestra Señora del Tránsito se une a esta feria con la jornada de vacunación del PAI regular y también tenemos vacunación contra COVID-19. Entonces es muy importante que toda la población indiferente de la EPS a la que se encuentre afiliado y también aquellos que no están afiliados hacerle una invitación especial para que asistan podamos brindar esa orientación para que puedan acceder a los servicios de salud. Población colombiana, población migrante puede acercarse. Eso sí, les recomendamos traer una fotocopia de su identificación como para nosotros tener el registro completo. También que vamos a tener en la feria es todo el tema de riesgo familiar, ese riesgo de pronto para evitar accidentes en nuestros hogares. Nos va a acompañar también bomberos, es muy importante la presencia de ellos. Entonces va a ser una jornada bien interesante a la cual todos están invitados. Recuerde que esta jornada es dirigida a toda la comunidad que resida en el municipio de Tocantzipá. Haga parte de estas actividades donde podrá acceder a toda la oferta institucional de la Secretaría de Salud. Recordar, vamos a estar el domingo 24 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el parque principal. Vamos a hacer diferentes actividades en varias líneas. Por ejemplo, vamos a hacer tamización para identificar cáncer de seno, cáncer de cervix. Vamos a hacer vacunación canina y felina, vacunación contra COVID, vacunación del esquema regular en menores de 5 años. Vamos a tener jornadas de hábitos de salud saludables. Vamos a tener identificación, cómo identificar el riesgo de bajo peso en menores. Bueno, viene toda una serie y lo que les decía es importante que también vamos a tener talleres educativos sobre cómo actuar en casa ante diferentes emergencias, cómo evitar esos peligros en casa que nos pueden llevar a unos episodios fatales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!